La Fiscalía y el Ministerio de Salud activaron un nuevo protocolo que pretende agilizar un procedimiento que se ha convertido en un trámite dispendioso y ha congestionado el aparato judicial. Estamos hablando de las autopsias por muerte natural. En la actualidad las muertes por causas naturales son certificadas por funcionarios de la policía judicial o previa autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal. En 2017 se practicaron 28.410 necropsias médicas legales, cada una con un costo de 6 millones de pesos, de las cuales el 14% correspondían a muerte natural. Los costos excesivos se derivan, entre otras cosas, de que muchas muertes naturales se están judicializando. En ese sentido, la Fiscalía y el Ministerio de Salud pusieron en marcha un mecanismo que permite que los certificados de defunción de personas que fallezcan por enfermedad natural y otras causas no relacionadas con hechos violentos sean expedidas por la EPS. Cuando se trata de un tratamiento hospitalario y se produce el deceso en el sistema hospitalario o cuando en un infortunio perece la persona automáticamente pero clínicamente se puede establecer cuál es la causa. La realización de las autopsias por parte de Medicina Legal y la intervención de la policía judicial solamente serán en los casos donde se presente homicidio o suicidio. O en aquellos casos, en que hay zonas donde no se establece la causalidad de la muerte, pues evidentemente habrá que apelar al sistema oficial. Las EPS o los profesionales de la salud que incumplan con este procedimiento pueden acarrear sanciones legales. Desde Bogotá, Carlos Pobaya, Tela Antioquia Noticias. Carlos, gracias.